En la actualidad, difícilmente se ve a alguien que no tenga un teléfono celular. De hecho, un sinnúmero de aplicaciones ahora han trasladado actividades cotidianas innecesarias al ámbito virtual. La gran mayoría de relaciones se encuentran de alguna forma ligadas a las redes sociales, mismas que buena parte de sus usuarios las utilizan a través de un aparato móvil. Sin embargo, hace 30 años atrás, nadie se imaginaba el cambio tan sorprendente que se avecinaba con la revolución tecnológica y de comunicaciones. Hace casi tres décadas surgió el primer teléfono celular y desde entonces el mundo comenzó a interconectarse aún más. Veamos la historia. El Motorola Dynatac 800X. Oficialmente, se conoce como el primer teléfono celular que apareció en la industria tecnológica de las comunicaciones en el año 1983. Se trató de un artefacto grande y pesado con cerca de 29 onzas y 13 pulgadas de largo con 1.75 pulgadas de ancho y 3.5 pulgadas de volumen. De funcionalidad analógica y llevaba incorporado un llamativo display de LEDs. La batería tenía un potencial de duración de 8 horas, pero con una hora de una llamada se descargaba por completo. Los usuarios se quejaron demasiado porque el sonido no era muy claro. Presentaba mucho ruido, pero la moda era la moda así que hubo muchos quienes no vieron inconveniente en pagar los 4 mil dólares que en su momento llegó a valer. El padre de los celulares. Quien figura como inventor del Motorola Dynatac fue el ingeniero eléctrico Martin Cooper, un estadounidense nacido en 1928. Cooper realizó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Illinois. En el año 1995, el mundo empezó a reconocer el valioso aporte de esta mente brillante. Por tal razón, se le premió con la condecoración del Warnon Infosys Business Transformation Award. De ahí en adelante, ha estado sentado en el pedestal, recibiendo honores por haber ofrecido la primera piedra en la que se construyó todo un mundo digital. Por ejemplo, en 2009 se le homenajeó con el príncipe de Asturias de investigación científica y técnica de ese año, donde además también se resaltó al famoso Rain Tomlinson, la mente creadora del correo electrónico. Pero no fue precisamente del Dynatac 800X, el primer teléfono celular del que salió la primera llamada telefónica, sino que el día 3 de abril del año 1973, cuando estaban en plenos estudios y consolidando el proyecto, Martin Cooper utilizó el primer modelo del aparato, un prototipo funcional que tenía unas proporciones mucho mayores que las del Dynatac. En aquella oportunidad, esa llamada la recibió Joel Engel, el eterno rival del profesor Cooper, quien en esa época era el director de desarrollo de los prestigiosos laboratorios Ben. Cuando le han cuestionado a Cooper qué lo llevó a inspirarse para generar esa idea, él dijo que realmente todo surgió de la serie Star Trek con el intercomunicador del Capitán Kirk. Telefonía celular 0G Así se le denomina a la primera tecnología de teléfonos móviles que surgieron, también llamados precelulares de radio. Obviamente una cosa es la telefonía celular y otra los aparatos inalámbricos. En el caso del Dynatac 800X estamos hablando de un celular, aunque pareciera un teléfono doméstico o de oficina sin cable. Un ejemplo de la telefonía radial fue el que desarrollaron Nokia y Zalora en el año 1971, un radiotelefono para carros que fue todo un éxito, tanto que los taxistas se quedaron con ese sistema hasta nuestros días. Después, Nokia se fusionó con Zalora y constituyeron la compañía Movida Hoy en 1981, año en el que presentaron un modelo de telefonía celular que fue bien valorado y en el año 1982 se fabricó el primer teléfono para automóviles, el cual llamaron el Movida Senator, con un peso de casi 10 kilogramos y con una red funcional de NMT 450. Finalmente, Nokia tomó todos los derechos de Movida Hoy y acabó con esa empresa en 1984, dándose el lujo de desarrollar la tecnología de los teléfonos que se podían llevar consigo en la calle, cuyo primer modelo fue el Movida Tolkman, que pesaba 5 kilogramos. El otro avance significativo fue en 1987, con el Movida Cityman 900, que tan solo llegó a pesar 800 kilogramos y operaban con redes NMT 900, mismo que llegó a valer casi 5.000 libras esterlinas. Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y Plus Tutovariedades.